Y bueno, la verdad es que en esta temporada vamos a aprender a preparar la ensalada de manzana de varias formas y esta es la segunda forma que te voy a compartir. Ya en otros videos he compartido cómo preparar la ensalada de manzana y esta es una nueva forma, así que bueno, tienes otra muy buena opción para saber prepararla. Los ingredientes que vamos a requerir en esta receta son los siguientes. 10 piezas de manzana. Yo te recomiendo que sea manzana roja, ¿ok? Medio litro de crema, media taza de nuez, media taza de pasas, una lata de leche condensada y una taza de piña en almíbar en cuadritos, ¿ok? El modo de preparación. Parte las manzanas en cubitos. En un bowl agrega la piña, la manzana, las pasas y la nuez. Hay que mezclar bien y enseguida hay que agregar el medio litro de crema, la leche condensada. La consistencia será muy cremosa y muy seca. Pero la puedes adelgazar agregando el almíbar de la piña hasta que tome la consistencia que deseas. Hay que mezclar bien y enseguida hay que servir. Así de sencillo. Y bueno, para su presentación la puedes decorar con hojas de menta. Ahí lo tienes, una rica y deliciosa ensalada de manzana navideña. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.